¿Has tenido el sentimiento de que tu vida es aburrida y monótona? Justo así lo pensaba el protagonista de la historia As The World's Will, hasta el día que Dios le concedió un cambio que terminó siendo una pesadilla. Este manga de tan solo 5 tomos te atrapará en diversos juegos para niños, que tendrás que ganar o pagar con tu vida. Una historia muy recomendable para los amantes del gore y thriller psicológico. Aunque debes tener en cuenta algo antes de leerlo. Ten cuidado con lo que deseas, pues se te podría llegar a conceder.